Gracias, señor presidente. Señorías, los republicanos catalanes subimos aquí a la tribuna a defender la democracia en Venezuela. Un gobierno legítimo nacido en las urnas solo puede ser sustituido por otro nacido también en las urnas. Y, señora Lozano, estoy convencido que usted está de acuerdo con lo dicho. Luego, no tiene ningún sentido, señor Lozano, que ustedes condenen la cale borroca en Europa y, en cambio, pudiera parecer que ustedes avalan la cale borroca en Venezuela, en las calles de Caracas. ¿A qué viene esta contradicción? La victoria electoral de Nicolás Maduro fue incuestionable en las elecciones presidenciales y fue extraordinaria en las municipales del mes de noviembre. El 70% de los municipios votaron por las fuerzas bolivarianas. Luego, ¿a qué responde la incapacidad de los sectores pudientes y poderosos de la sociedad venezolana de no querer aceptar el resultado democrático? Son los protagonistas de acciones violentas de todo tipo para sembrar el caos y provocar una fractura en la sociedad venezolana. Incluso, algunos actos salvajes, como, por ejemplo, poner cables en las calles para que las personas que circulaban con motocicletas quedaran degolladas. Destrozos, uso de armas de fuego con resultados de muertes y heridos. Todo ello al servicio de fracturar la sociedad. Yo aquí no subo a hablar de los logros de la revolución bolivariana que los ha habido y muy intensos. Venimos, repito, a defender la democracia y, evidentemente, a denunciar la hipocresía de la derecha que ya nos tienen acostumbrados, no solamente en el caso venezolano, también en el caso de Bolivia o, por ejemplo, de la República de Cuba. La democracia es imbatible y le recuerdo que la Organización de Estados Americanos, 29 de los 32 estados, han dicho, han declarado hace tan solo unas horas, han denunciado el intento de derrocamiento de un gobierno legítimo. Evidentemente, instamos al gobierno de Venezuela a hacer un llamamiento a la paz, a, evidentemente, buscar entendimiento, el diálogo y, evidentemente, les instamos a ser prudentes y a respetar, como no puede ser de otra manera, todo aquello que tiene que ver con los derechos civiles. Aún así, repito, denunciamos el jaque que se pretende hacer a un gobierno legítimo, nacido en las urnas y que, repito, solamente puede ser sustituido por la acción de los sufragios. Muchas gracias. Gracias.